¡Hola, buenas noches! ¿Qué ha pasado este fin de semana? Estaba bastante alborotado, como a mí me encanta. Bueno, hay conflicto tras conflicto. Todo el mundo anda conflictuado, ¿no? Tomate Barraza se está peleando nuevamente con Vanessa López, que decidió ir al concierto mientras su hija estaba hospitalizada en una clínica. Y Tomate Barraza dice que ha sido el padre amnegado que ha estado ahí, al pie de la cama de su pequeña. Entre los dos se desmienten, entre los dos se acusan. Lo que realmente quiere decir es que los dos son unos irresponsables. Pero bueno, ¡ah! Y bueno, ¿y esta pelea? ¿Qué le pasó? Bueno, de Etel a mí no me asombra nada. Porque esta chiquita siempre pregona una cosa y hace otra. Es una de las mujeres más extrañas en la televisión y en ese programa todas son, para mí, falsas. Todas son unas falsetes. Todas ponen una personalidad que no es la de ellas, que no las tienen, que no son auténticas. Siempre han sido las típicas mosca muertas de la pantalla en ausencia de la gran mosca muerta que ya no está. Pero estas son las mosquitas muertas aprendices. Y ahora resulta que se pelea con Nathalie. Y casualmente, Yaco Eskenazi, que nunca había venido a este canal, que nunca lo había visitado porque él formó parte de América Televisión durante los últimos años, entonces viene acá a mi programa el día jueves. Habla con nosotros, que además ni siquiera como parte de la conversación estuvo Etel. Porque ni nos acordamos. A mí me parecen ellos, una pareja tan rica, él y Nathalie, que me gusta más hablar de las cosas reales que pasan en un matrimonio real. Me gustó más hablar de los proyectos que tienen y cómo se apoyan. Pero resulta que, oh casualidad, este fin de semana salió ella de pronto a bronquearse con Nathalie en sus redes sociales y anunciar, como no tiene nada más que anunciar en su programa, que iba a responderle a Nathalie. ¿Qué dijo Nathalie? Nathalie se rió, hizo una broma, hizo un chiste que la mosca muerta, Etel, ¿no? Lo creó todo un melodrama. Un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana. Un melodrama porque solo le faltaron las lágrimas para corolar toda esta historia en su programa. Pero realmente es patético el espectáculo que ella ha dado. Es patético y luego se lo vamos a decir, luego vamos a hablar de eso. Porque claro, yo tengo una opinión al respecto y una opinión firme y fuerte. Me parece que hay personas que no tienen autoridad moral en lo absoluto para criticar a otra. Resulta que ahora ella es la pobrecita que, ay, por favor, ¿por qué Nathalie se va a Disney y gasta 115 dólares en un pase que le permite entrar más rápido y no hacer cola? Esa no es la realidad de todos los peruanos. No, como tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre llamada Gisela Valcarcel y haber nacido en cuna de hora y haber crecido en cuna de oro y haber tenido todas las facilidades que el dinero de su madre, que sí trabajó, porque Gisela Valcarcel se inició de abajo. Ella no tuvo una niñez llena de lujos ni de privilegios como sí lo tuvo Ethel, porque a ella sí le ha costado llegar a donde está. A Ethel se lo han dado todo masticadito. A Ethel el programa se lo han regalado porque es la hija de quien es, porque de lo contrario creo que ningún productor con dos dedos de frente lo hubiera elegido para conducir un programa. Bueno, así que ella, que es una mujer privilegiada, que el fin de semana, ella critica a Nathalie porque se fue a Disney y porque pagó un pase que le dio la gana de pagar para no hacer una cola largaza porque estaba con sus dos criaturas. Pero porque además para eso trabajas, para darle a tu familia las facilidades, porque para eso es, todos lo hacemos. Claro, ella hablando desde el yate de su madre en Naplo, criticando a Nathalie. Y te quiero decir, Ethel, esa no es la realidad de todos los peruanos. Tener una casa en Naplo con muelle propio no es la realidad de todos los peruanos. Pasear en bote por los balnearios de la costa del Perú no es la realidad de todos los peruanos. Tener un muelle, tener el bote estacionado ahí no es la realidad de todos los peruanos. Así que no me vengas a darte golpes de pecho porque primero hay que mirar en casa. Hay que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y primero miremos la viga en el propio. Después hablamos de eso porque si a mí me dan cuerda, yo sigo todo el programa con esto. Mejor empecemos con Karol G. Porque a mí me ha llamado la atención que ya se regresó de Europa Vanessa López, Vanessa, Vanessa, no, Pamela López, la esposa de Cristian Cueva y era una de las que cantaba, no cantaba, gritaba y coreaba las letras de la bichota. Ella, ella, que de bichota no tiene nada. No aprendió nada de la letra de la Karol G. De esta forma, Karol G. abrió su primer concierto el último viernes cantando sus canciones más icónicas y dando un verdadero show que dejó sin voz a todita la people que fue a verla. Con la siguiente canción me voy a dar cuenta si es real que muchos de ustedes conocen mi música a tiempo atrás. Obviamente, antes de que empiece el bichoteo, la gente hacía sus colitas para asegurar el mejor sitio dentro del estadio de San Marcos que estuvo a todo dar desde antes que empiece el show. Dile a tu nueva bebé, que por otro esto compito, que le está tirando que al menos yo te tenía bonito. ¿Tú te pareces un poquito a Karol G.? Ahí he visto un parecido, no sé qué está pasando. Nosotros de hecho somos de Panamá, o sea, vinimos a ver a Karol G. a su país. Y yo pensé que tú eras el fercho. ¿Te acuerdas? Yo pensé que él era el fercho. Todas las flacas vestidas acorde a la ocasión y en sus looks no podía faltar las trenzas, el sombrero o algo rosado para estar como la bichota, que sorprendió a todos poniéndose un polo con la bandera peruana y un corazón en el pecho. Y aunque este concierto fue el viernes y estuvo bravazo, el sábado la bichota repitió el plato y también dio cátedra. O si no, que diga lo contrario Pamela López, que dejó las canciones cristianas para gritar las letras de la colombiana. ¡Hala Michi! Y nosotros que pensábamos que solo cantaba el granito de mostaza. Pero mejor sigamos repasando qué otra gentita vino por el Estadio San Marcos para estos conciertos bichoteros. El viernes, por ejemplo, nos cruzamos con mi tío Andrés Hurtado y Master San, con Laurita Huarcayo que estaba con su outfit chibolero, y por ahí se cruzó con David Sorosco, que no se pierde una. Pero también por aquí desfilaron la mamacita de Lacey Suárez, Yamila Dajabre, Samantha Batallanos, Ivana Iturbe, el pelotero lesionado de Alianza Lima, Pablo Zabaj, el jugador en retiro Jefferson Farfán, Mi causa, Jorjito Luna, queriendo pasar piola con su capucha y sus lentes, pero acompañado de su ñora. Y hasta Dayanita, sin su topo, estuvieron juntos. Pero las que más intentaron llamar la atención fueron Melisa Paredes con su peluca rosada. Y mi comadre Shirley Yarika, o sea, Chollywood, dijo presente. Pero mejor vayamos a ver cómo está la gente de Empilada, porque Karol G por casi cuatro horas sin parar, hizo que la people cante y baile. Y así terminaron dos noches donde la colombiana puso a gozar al estadio completo. Y es que en este juergón hubo bichotas, pero también bichotos. ¿Qué ha pasado con esa bichota? ¡Acá siempre presenta! Lo que no sirve es que no hay torbe Y quedando gol por parte Te quedo grande Muy divertidos esos conciertos. Pero usted tiene que ponerme la parte donde Pamela López canta, pero grita con todo el corazón. Saber que ahora tú te estás vacilando. ¡En el audio, pues! ¿Qué pasó sin el audio? Saber que ahora tú te estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por dentro estoy rota. Debe ser premonitorio, ¿no? Porque ella está acá en Perú y él está en Barcelona. Entonces... Claro, saber que ahora tú te estás vacilando con otra Por fuera se está adelantando, pues. Pero lo que sea, de repente, ¿quién sabe si es verdad? Con cueva ya uno no puede tener la certeza de que te esté siendo fiel. Ella sabe la ficha que tiene al lado. Así lo ha aceptado, así quiere estar con él, así quiere mantenerse con él. Y ya pues será ahí a ella, su problema. Ya nosotros le dimos el apoyo cuando lo necesitó. A partir de ahora, baila con su pañuelo. Pero bueno, Tomate Barrasa y Vanessa López se vuelven a enfrentar. La hija de ambos estuvo internada en una clínica porque tenía una enfermedad, una infección estomacal y ella se fue a la bichota donde ya saben todos, hay una pésima señal en el estadio de San Marcos entonces cualquiera le puede querer avisar de una emergencia. Es muy difícil a veces que entren las comunicaciones. Y Tomate dice que él sí se fue al concierto y tenía concierto con su orquesta pero regresó para estar con su hija ahí. Los dos se desmienten, los dos se acusan, como siempre. Mientras tanto, a Vanessa López en redes le han dicho de todo. Quien estuvo de cabeza en el concierto de Karol G fue la ex de Tomate Barrasa, Vanessa López pero tal parece que esta juerga con la bichota le jugó en contra pues en redes sociales le cayó harto barro y es que mientras coreaba a bebé que fue su bebé estaba internada en la clínica. Mientras tanto, la que dice ser buena madre en el concierto si mi hija está mal, de ninguna forma la dejo sola. Y su mamá bien contenta en el concierto de Karol G yo no entiendo en serio, hay madres sin madres. Mientras que la mamá se va de fiesta y a conciertos la bebé internada, la madre 24-7. ¡A su mare! Le dijeron de todo a la firme del Choni es por eso que fuimos a buscarla a la clínica donde estaba su pequeña que el día de hoy ya le dieron de alta y es que este episodio de salud con su pequeña ha generado una nueva bronca entre Tomate y Vanessa. Yo he estado todos los días con mi hija mañana, tarde y noche. Esas entradas han sido compradas hace muchísimo tiempo y fue en el momento que yo salí fue en el momento que le tocaba a su papá. O sea, no veo cuál es el problema si yo no puedo quedarme con él en el mismo cuarto. ¡Uy, uy, uy! Ya comenzaron a sacarse sus trapitos nuevamente y es que ya todos sabemos que ambos no se pueden ver ni en pintura. La bronca al parecer es tanta que ni por la salud de su hija puede cruzar palabra. ¡A su tan tóxico son! ¿Y ustedes no pueden coordinar, digamos, todas esas cosas? No, él no quiere, pregúntale, él no quiere. Si no, yo encantada, normal, lo hago por mi hija. Él es el que no quiere conciliar. ¿Yo qué tengo que conversar con ella? Yo no puedo conversar nada con ella. Porque ella dice que está dispuesta a conversar, a dialogar. Yo no estaría dispuesta a conversar con ella. Yo tengo mis razones. No te puedo hablar de ella porque yo no sé de su vida, yo no la sigo en redes, no tenemos ningún tipo de comunicación, yo estoy prohibido referirme a la mamá de mi hija por un mandato judicial. ¡Para la mano! Aquí no queda ni una pizca de amistad, ni siquiera por los años vividos. Y a la hora de pagar la cuenta de la clínica, ya se imaginarán cómo se pusieron. O sea, él me hizo 50-50. ¿Por qué él su 50 también no es venir a ver a su hija? ¿Por qué siempre la mamá es la que la chanca, la chanca, la chanca, la chanca, si no la puede cuidar unas horas? Y la bronca de Vanessa parece que continuó fuera de la clínica, pues usó sus redes sociales para seguir tirando barro a su ex. Para mí no es un caballero, no es un hombre, menos es un buen padre, la verdad. Él no ha estado con su hija, él no la ha cuidado, él no viene a verla cuando está con fiebre, no llama absolutamente nada. Él ni siquiera va a las actuaciones del colegio de su hija, siempre la deja plantada. La gente podrá criticar lo que sea de mi persona, cómo he sido como hombre, de repente, que en realidad eso se deja a un costado, pero como papá, ¿quién me puede criticar como papá? ¿Quién me podría criticar como papá? Nadie. Sin lugar a dudas, cada uno tiene su verdad, pero esta guerra entre este par de tóxicos es de nunca acabar, donde los dardos siempre están a la orden del día y siempre esquivando su pequeña de tan solo cuatro años de edad. Yo no sé, los dos se defienden, los dos manejan argumentos que solo lo entienden ellos, porque también Vanessa tiene que reconocer que si tu hija está enferma en una clínica, ella dice, la dejé con mi suegra, la dejé con mi mamá, pero los niños cuando se enferman, lo primero que quieren siempre es estar con la mamá o estar con el papá, no quieren a la abuelita, no quieren al abuelito, quieren a la mamá, necesitan de uno y además un concierto te lo puedes perder, porque pues no interesa, primero creo que es la salud de tu hijo, o sea, no es más importante tu vida social, es más importante esos momentos en que pasas con tu hijo, o sea, ¿qué es lo importante del concierto comparado a la salud de tu bebé? Es cuestión de que la gente toma decisiones personales y cada uno sabe por qué los toma, pero tiene que además, digamos, hacerse cargo de ellas, ya tomaste una decisión y ahora las consecuencias son que todo el mundo la comenzó a criticar, Carlos Barraza, o sea, el tomate, puso todo un comunicado, ¿no? con la fotito de su hija ahí, ¿no? Como papá, cada momento a su lado es sagrado, aunque mi trabajo con horarios nocturnos es complicado, ahora es imposible por estar a su lado, especialmente en momentos como estos, cuando está en la clínica luchando contra una enfermedad, tampoco era, era una infección estomacal, tomate, tampoco es para dramatizar, a todos los papás que me siguen, les pido estar atentos con sus pequeños, un descuido puede tener consecuencias graves en su salud, mi guerrera, tú vas a salir de esta, cuentas con todo mi amor, del de tu hermanita, el que, o sea, la palabrería, yo siempre digo, la palabrería, tomate, la palabrería está de más, ya sabemos que la gente, cuanto más habla, es la que menos hace, y de además, Vanessa López se anda quejando siempre, de que la dejas plantada a tu hijita, de que la niña se queda llorando, porque le promete, sí, no vas, ella misma dice, que no vas a las actuaciones del colegio, y ahí está, su posición es, yo no quiero hablar con la madre de mi hija, no quiero hablar, entonces se ponen los dos en un extremo, ella dice, yo sí quiero conciliar, pero él no quiere, entonces, ahí es cuestión de dos, a ninguno le importa, ella dice, a mí me podrán decir lo que sea, pero como padre, no me pueden criticar, bueno, eso también es relativo, porque acuérdate, que esta, es la segunda hija, que tú tienes, y que no es la primera mamá de tu hija, con la que tienes problemas, nosotros hemos vivido, toda tu realidad pasada, con tu hija mayor, cuando era niña, así que tampoco puedes venir a decirme, no creo que todas las mujeres sean locas, que anden quejándose de lo mismo, y tú y tu carácter, bastante impulsivo, chocan con ella, que es otra impulsiva, los dos unos inmaduros, que no dejan de lado, sus egoísmos personales, para darle estabilidad a esa criatura, es lo que no hacen ninguno de ellos, el exponer a la madre de tu hija, de todas maneras, y echarle la culpa, y decirle, y adjetivarla, no le hace bien, no te hace, no te hace, ni buen hombre, ni buen papá, porque esa mujer, es la madre de tu hijo, y si expones así, a la madre de tu hija, entonces tampoco está siendo buen padre, porque estas cosas quedan ahí, esa niña está creciendo, y en algún momento, va a haber todo esto, lo que ustedes hacen, una guerra, una guerra de egoísmos, porque ninguno quiere ceder, y hay que ceder, en determinados momentos, hay que tragarse el orgullo, porque hay una personita chiquita, que está creciendo, y que algún día, será la que esté traumada, la que tenga un montón, de problemas psicológicos, debido a que los dos padres, y sus respectivos egoísmos, no depusieron, todas esas cuestiones, a un lado, para velar, por quien trajeron al mundo, a mí me parece, una irresponsabilidad de los dos, ahí no es uno más que el otro, ahora sí nos vamos, a un corte, y cuando regresemos, este lío, de Etel Pozo, que dice que está ofendida, y que ha cortado su amistad, con Nathalie Bertis, y Jacó Eskenazi, qué cosa provocó, que esta chiquita, que sobreactúe, porque encima, mala actriz es, y nos venga, a decir, que ella, no es ninguna mosca muerta, ni una hipócrita, sino que los demás, mintieron, ella, que en su programa, todos los días, se dicen mentiras, feroces, y grandiosas, grandiosas mentiras, será, que imagínense, cada gente, que tiene que seguir aclarándoles, pero también, Carla Tarazona, y Cristian Domínguez, estuvieron juntos, en un viaje familiar, en Guaral, tenemos todas las imágenes, ellos asistieron, a un quinceañero, de una familia, que al parecer, es cercana a ellos, que lo contrató, a él, para que tocara, pero ambos, se quedaron, en el mismo hospedaje, ahora resulta, que puede ser, que estén haciendo, el papel, de divorciados felices, ¿no? Ay no, lo que pasa, que como somos padres, entonces pasamos, el fin de semana juntos, pero les traemos, todas las imágenes, a continuación, y bueno, vamos al tema, pues, a lo que ha sido, esta telenovela, del fin de semana, Etel Pozo, versus Natalie Bertie, Natalie Bertie, es que no se mete, con nadie, que es de verdad, una de las personas, que mantiene, una altura, difícil de mantener, en este medio, en el que nos movemos todos, no es liera, no es problemática, mantiene una carrera, además impecable, lo mismo, que ha hecho, que sea, una de las influencers, más reconocidas, del medio, más respetada, con mayor credibilidad, en el medio, porque es, una chica, que ha sabido manejar, su carrera, de una manera, limpia, y además, una mujer, que se nota, muy trabajadora, entonces, acá, yo no sé, de dónde, Ethel, vio, fantasmas, y creó, una bronca, claro, una bronca, que le ha traído, más antipatía, que simpatía, porque si ella pensó, con eso, impresionar, a un grupo, de peruanos, tratar de ganarse, algún tipo de público, le ha jugado, en contra, porque Ethel, ha sido, muy criticada, en las redes sociales, donde ella, ha comenzado, a defenderse, una y otra vez, porque incluso, el día de hoy, ha salido, con su mismo discurso, que Natalie miente, Natalie miente, Natalie es una mentirosa, y digo, dónde está la mentira, la próxima vez, al igual, deberían de ir, a la misma escuela, que Jair Mendoza, este, este cargacarteras, para caber así, si entienden, un poquito, cuando uno habla, en tono de broma, no hay nada, que las personas, tomen en serio, cuando la persona, es irónica, es que la ironía, solo es para que la entiendan, los inteligentes, eso, hay que recordárselo, lógico, y no lo entendió, pues Natalie, la próxima, hay que ser más directa, no, es que están acostumbradas, a que uno les diga, las cosas por su nombre, no están acostumbradas, a la ironía fina, al chiste inteligente, no, 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 ellos, eso, en su cabecita no entra, no, no le va, bueno, vayamos a ver, la sinopsis, y cómo se originó, este Toma y Daca, me he sentado ya, porque de verdad parada, ya no la hago como maestra escuela, pero qué originó todo esto, que la otra, cuatro mentiras, cuatro mentiras, son tan caraduras, y cuando mandan así sus dardos, cuando mandan sus mentiras, porque ellas son de las que miente, 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 porque quieren, en la memoria del público, dejarles esas mentiras grabadas, y lo hacen adrede una y otra vez, no solamente con Natalie o con Jaco, sino con muchísimas personas, conmigo incluida, les encanta mentir, porque como ahí hay pura frustrada, pura perdedora, gente que en su vida no ha logrado cosas concretas, están tan envidiosas de la felicidad ajena, del éxito ajeno, y por eso también es que ella, ha hecho una tormenta, en un vaso de agua, quiero decir, porque es la única forma, de que comience, su programa a repuntar, el programa, vamos a ser sinceros, el programa ha caído muchísimo, anda por la mitad del rating, del ante año pasado, del año pasado, y critica a Natalie, y esa es su realidad, esa no es la realidad, de muchos peruanos, entonces también deberíamos de decir, oye, qué barbaridad, mandas a Natalie, a que se vaya al parque Sinchirroca, y no a Disney, y por qué no tú te vas a los botes pedalones, en vez de estar en el bote de tu mamá, en una casota, que tiene frente al mar, con muelle incluido, o sea, qué rico, o sea, que no, pues no, eso es lo que yo digo, esa es la hipocresía, esa es la doble cara, que siempre muestran, se hacen las pobrecitas, pero de pobrecitas no tienen nada, qué barbaridad, realmente a mí, me da cólera esta chica, y todas las falsas con las que anda, es que ella no tiene realmente una visión de lo que es, tener una idiosincrasia, unos principios, y una mentalidad, y mantenerla, no sabe, además debería en eso no ser tan susceptible, y aguantar las bromas, así como ella aguanta, como otros le dirigen así, así como los demás aguantan, todo ella debe aguantar, para eso está en televisión, no meterse con, además, con la menos indicada, ella está para pelearse con, no sé, con Leslie Suárez, con Susy Díaz, con Mariela Zanetti, no te pelees, por con Natalie, porque hay niveles, como diría Leslie Shaw, hay niveles, o sea, no, no, no hay, digamos, en ese nivel, no hay que más querer, estoy casado con una Miss, que es hermosa, que además de ser hermosa, es buena mamá, es noble, me apoya, me empuja, me, no me deja que me quede, no, no deja que yo me duerma, no, tengo todo lo que quiero, creo que eso le ha dolido más a Ethel, creo que ha sido eso, ¿no? Porque finalmente, Ethel, no, este, no sé, está casada con, no sé, no tiene un matrimonio como el que a todas luces, si son una pareja de verdad de envidiar, han superado sus crisis, han crecido juntos, porque ella se casó bien joven con él, entonces, han tenido su crisis y la han aireado, la han dicho, la han reconocido, él reconoce que ya no es el hombre que era hace muchos años atrás, que ha crecido emocionalmente, y de verdad, yo siempre digo, son una pareja que me encantan, y creo que eso lo transmiten al público, Ethel no, Ethel parece la hija malvada de la madrastra, ¿no? Sí, claro, envidiando a la princesa, así ella parece la hija malvada de la madrastra del cuento, eso es lo que parece, pero de verdad, entonces, no eran amigos pues, ¿qué se araña ahora? Debería de cerrar su comentario, porque los comentarios que le han hecho son realmente desastrosos, ha perdido mucho, porque creo que primero, ella debe de felicitarse a sí misma, y debe quedarse calladita, porque tuvo una vida privilegiada, una vida privilegiada, gracias a su madre, una vida privilegiada, que ella tiene que agradecer, y ser humilde, porque ese trabajo, ella no lo tuviera, si no fuera hija de quien es, a otros, nos ha costado mucho más, llegar a donde estamos, creo que ya, Jaco y Natalie, no tenían una mamá que se llame Gisela Valcarcel, ninguno de los dos, creo que es meritorio, que la gente llegue, sin ser hijo de, o por el apellido que tienen. Se nos fue el tiempo, y tenemos que irnos a un corte, creo que la nota de Carla Tarazona, y de Cristian Domínguez, se la debemos para mañana, les pido mil disculpas, no calculé bien el tiempo, cuando yo estoy inspirada en rajar, se me pasa el tiempo, vamos a un corte. Nosotros por hoy, hemos llegado al fin del programa, los dejamos con ATV Noticias, y mañana tenemos una nueva cita, aquí a las 9 y 45, bye bye.